Alguien me dice que tu andas nuevamente Mi rap y las bocinas bien que suena para que sepan que no me inyecto El rap lo tengo desde las venas y no paso como dicen venas ajenas Mi rap y las bocinas bien que suena para que sepan que no me inyecto El rap lo tengo desde las venas y no paso como dicen venas ajenas Pura rima severa con toda la bandera y si vieran Todo el esfuerzo que estamos haciendo, todo tu ego en corto se va consumiendo Y no miento, este pedo hay que meterle puro puro sentimiento Expresando un buen talento, ponte frente a este rapero solo tento Porque en la base los reviento, no hay falla, ya lo dije ustedes solo son canallas No dan batalla, mejor cállate, no te pongas con Derek porque solo, solo vas a perder Mejor cuídense, porque en la base me los voy a coger Ponte chido wey hey, desde el pueblo haciéndolo muy bien Este rapper solta tanta magia que necesita de una buena terapia Enfermo de soltar buenos versos, solo pienso en cerrarle la boca a botas culeros Eres un puto perro versión Scooby Doo, solo ladro y ladro porque simplemente soy mejor que tú Yo sin perder el paso en corto los rebasos pues apenas empezamos y ya escucho esos aplausos No me creo más ni menos, simplemente no meteré el freno como quiera En este pedo sigo y seguiré, no me detendré Escribo pura rima verga desde el cantón carnal Nunca tendrás este flow ni aunque tu papi sea el puto Donald Trump Me la sigo rifando, esos culeros siguen ladrando Y las bocinas yo sigo reventando Aunque los culeros estén mamando Aunque los culeros estén mamando Mi rap en las bocinas bien que suena para que sepan que no me inyecto droga El rap lo tengo desde las venas y no paso como dicen penas ajenas Mi rap en las bocinas bien que suena para que sepan que no me inyecto droga El rap lo tengo desde las venas y no paso como dicen penas ajenas Sarek sigue rifando Sarek JR Los controles respaldan